El directorio de OCE se va a reunir este miércoles para analizar un nuevo incremento de los valores permitidos de cloruro y de sodio en el agua suministrada a la población. La decisión de incrementar los valores fue anunciada por el presidente de la República en conferencia de prensa y se produce luego de que los dos últimos informes de OCE mostrarán que el agua suministrada a la población no respeta los límites excepcionales permitidos en varios puntos de la ciudad. Además, el gobierno declaró la emergencia hídrica y anunció un paquete de medidas, entre ellas la presentación de un proyecto de ley para eliminar los impuestos al agua embotellada. El proyecto será analizado y aprobado este miércoles con carácter de grave y urgente, pero sus efectos en el precio de los productos recién comenzarán a verse al comienzo de la próxima semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 15 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto con probables precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y bancos de niebla con vientos que estarán soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima anunciada 15, así que de aquí no se va a mover la temperatura. Como siempre, viendo a esta hora, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en Intendencia de Montevideo, en Ciudadela, entre Soriano y Canelones, hasta las 18 horas hay trabajo de hormigonado, en Dumimio Soterra, entre Miguelete y Góez, hasta las 15 horas, en este caso hay hormigonado, o en Itusaingó, entre Rincón y Cerrito, también corte en esa zona de Montevideo. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. El exministro de Ambiente, Adrián Peña, valoró positivamente las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia hídrica y consideró que no se debería bajar las tarifas a los clientes afectados por la desmejora en la calidad del agua. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, aseguró que no hay evidencias de que la llamada Operación Zanahoria haya existido. La Institución Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de la República inaugurarán el Repositorio Luisa Cuesta, un espacio que permitirá el acceso público a documentación relacionada con las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Argentina entregará la presidencia pro-témpore del Mercosur a Brasil el próximo 3 y 4 de julio en una reunión que tendrá lugar en la provincia de Misiones. Uno de los temas centrales será el acuerdo comercial con la Unión Europea. El Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana como consecuencia de la situación del embalse de Paso Severino. Entre otras cosas, el Presidente de la República afirmó que este martes se va a enviar un proyecto al Parlamento para exoneración del IVA en el agua embotellada. Acabamos de decretar la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Eso nos habilita en las obras que estamos comentando a tener procesos jurídicos más rápidos y más sencillos y también al mismo tiempo estamos exonerando de impuestos al agua embotellada. Algunos impuestos se hacen vía decreto y otros vía ley. Nos acabamos de comunicar con la Vicepresidenta de la República para informarle que en el día de mañana estamos enviando un proyecto de ley en este sentido. Suponemos que el precio tiene que bajar. Recién con la Ministra de Economía estamos viendo la tabla de precios actuales. Sin los impuestos que cobra debería haber una baja sensible. Defensa del Consumidor tiene publicado esta cifra. Nosotros lo que pretendemos hacer, de nuevo con la generosidad de ustedes, es diariamente establecer cuál es el precio base o medio que establece Defensa del Consumidor para, en este caso, el agua embotellada. Sobre esta exoneración, si fuera el número actual de consumo, estaría en el entorno de los 10 millones de dólares. Y el presidente de Cambado, Daniel Fernández, estimó hoy que el descuento de impuestos al agua embotellada no va a ser percibido por los consumidores hasta el próximo viernes o lunes, dijo en virtud del trámite que implica la aprobación de una ley. Según Fernández, la rebaja en los bidones de agua va a ser de entre 15 y 20 pesos. Los anuncios del señor presidente del día de ayer todavía no son claros en cuanto a si va a ser el IVA, el IMSI, los dos juntos, o uno u otro. Hasta que no tengamos los últimos números no sabemos. Pero de ser el IVA, que sería lo más fácil de aplicar, hay que ver que sobre el precio de venta tiene un 18,3% menos, que sería casi entre 15 y 20 pesos que se reflejaría en un bidón. Siempre hablamos del bidón grande, que es lo que estamos hablando. O sea, es positivo en la medida que es una rebaja para la ciudadanía. Y el ciudadano común, yo, tú, todos, debemos exigir que el comerciante nos haga esa rebaja. Porque si hoy lo vende, por decir algo, a 140 y bajó 18 pesos de impuestos que a él se lo sacaron, él tiene que trasladarlo y cobrarnos 122, que va a estar también aplicada su margen de utilidad en lo mismo. Lo más importante es que recién ayer se anunció, con suerte hoy se aplicará la ley, mañana saldrá publicado en el diario oficial. Quiere decir que hasta el viernes o lunes no va a llegar a ningún comercio estos nuevos valores del producto. Por lo tanto, todo el producto que hay existente en la plaza se va a seguir vendiendo al mismo precio que hoy. El senador Colorado, Adrián Peña, valoró de forma positiva las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo en el marco de esta emergencia hídrica y consideró que OCE no debería rebajar las tarifas a los clientes afectados por la desmejora en la calidad del agua. ¿Entiende que deberían bajarse las tarifas por el servicio que se está brindando por estas horas? No, no creo. Porque cuanto más preciado es el bien, en realidad más escaso es, no puede ser más barato. Cuando lo que buscamos es que se consuma menos. Me parece que lo que hay que asegurar es que las personas tengan agua potable y sobre todo la de contexto crítico y las personas más vulnerables. Es allí donde está el tema. Las personas que no pueden pagar el agua embotellada que la tengan. Pero no bajar la tarifa necesariamente porque eso va a llevar un aumento de consumo, que es justamente lo que nos está buscando. Por otra parte, Peña explicó las características de la obra que se empezará a realizar hoy en el departamento de San José. Básicamente lo que se va a hacer es, en Búchental, que es poco antes la desembocadura del río San José, empieza hoy una obra de 10, 12 días que es una especie de dique que contiene fundamentalmente lo que viene del río de la Plata para contener la salinidad. Cuatro kilómetros y medio más arriba, allí a la altura del puente de la ruta 45 entre Libertad y Villa Rodríguez, allí se va a tomar agua y se va a bombear por cañería hasta Aguas Corrientes. Bueno, ahora hay agua en el San José, casi unas semanas no había. Por tanto, esta obra no tenía sentido haberla hecho antes. A propósito de eso, el presidente anunció que las obras van a comenzar en el día de hoy, pero por ejemplo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y Llamandú Borcio de Canelones, dijeron que esto se tenía que haber hecho hace un tiempito atrás. ¿Cómo ve eso? Bueno, hace un tiempo no había agua. Si hubiese gastado 20 millones de dólares, por si llovía en la cuenca de San José. Consultado sobre la calidad del agua, el presidente de la República confirmó que seguramente se eleven los niveles de cloruro y de sodio permitidos. El mandatario aseguró que en la actual situación no habrá corte de suministro, pero que eso va a suponer una peor calidad del agua. El Ministerio de Salud Pública y OCE van a monitorear los parámetros del agua suministrada. El peor escenario es con suministro de agua. O sea, no se va a cortar el suministro de agua. Por ende, el escenario lo que puede derivar es una peor calidad del agua. Y por eso nosotros lo vamos a hacer de manera anticipada. que Salud Pública diga quiénes y hasta qué niveles se puede consumir, hasta qué nivel es consumible, y la OCE va a informar cuáles son los parámetros que tiene esa agua que estamos suministrando. Básicamente es una regla de tres. Esta calidad de agua para tantos días, X para 30 días. Entonces, estamos evaluando con los técnicos del Ministerio de Salud Pública hasta dónde podríamos llevar esos registros para que siga siendo bebible esa agua que es nuestra primer meta. Insisto, todos estos cálculos los estamos haciendo en base a que no vaya a llover. Nos vamos a la sede del directorio del Partido Nacional. Allí hay una reunión entre este partido y representantes del Partido Independiente. Luca Averos está trabajando en ese tema. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido, adelante. Buen mediodía. Exactamente, Rocín. Ante un planteo del Partido Independiente de analizar el avance de la coalición y trabajar hacia las próximas elecciones departamentales con un lema único, el partido, el directorio del Partido Nacional recibió una delegación del Partido Independiente. Está hablando el ministro Pablo Mieres. Creemos que hay que continuarlo, que hay que continuar transitando en esa dirección y esa es la razón por la que hay una reafirmación de la coalición. Entonces, luego, los instrumentos de fórmulas electorales están al servicio de lo que significa el compromiso con buscar lo mejor para el país y nuestra gente. ¿Cómo se recibió este planteo, Iturral? Primero que nada, reiterar que la coalición vino para quedarse, al menos ese es nuestro deseo. En segundo lugar, manifestar, como le dijimos al Partido Independiente, que hemos sentido que hemos tenido un socio muy leal que ha trabajado muy intensamente durante todo este tiempo y reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando junto a ellos. Y, bueno, poner en marcha los mecanismos para trabajar. La reforma de la Constitución del 97 tiene mecanismos que nos permiten votar separado en lo nacional porque eso es corregido en la segunda vuelta. En lo departamental eso no existe, por consiguiente, nosotros tenemos que buscar cuáles son los otros caminos. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a transitar y buscar los caminos de entendimiento para votar en lo departamental en conjunto. Nos parece que los objetivos tienen que ser las transformaciones que en lo nacional las estamos haciendo. queremos competir en conjunto a través de estos mismos mecanismos en la próxima elección y para lo departamental como requiere otras cosas, bueno, hay un menú de opciones como lo conversamos hace unos días con el Partido Colorado y el Partido Independiente lo conversó con el Partido Colorado también. Necesitamos buscar los mecanismos técnicos. En algún caso será buscar algún lema que permita votar, en otros casos será votar en algunos partidos preexistentes, pero de eso no nos vamos a adelantar porque lo que sí queremos es que estén todos los instrumentos para que votemos de la mejor manera posible todo el tema de la ingeniería electoral, la arquitectura necesaria para poder votar en conjunto. ¿Incluye a Cabildo Abierto esto? Por supuesto que lo incluyo a Cabildo Abierto, descontamos que Cabildo Abierto quiere ser parte, va a querer ser parte de este tema, hemos conversado informalmente con el general Marini y lo vamos a hacer formalmente de partido a partido. Hasta ahora hemos tenido alguna conversación personal de la necesidad de dialogar, pero lo vamos a hacer también porque en esto tenemos que estar todos comprometidos y en definitiva somos partidos diferentes. Si nosotros creemos que un partido pueda absorber todo lo que anda en la vuelta, creo que estamos mal plantados. Yo creo que precisamente lo mejor de esta coalición es que somos diferentes y que mucha gente que piensa distinto a nosotros puede pensar más parecido al partido independiente, a Cabildo, al partido Colorado y hay que buscar los mecanismos para que eso converja. La política se trata, la construcción de la política se trata de recibir aportes de varios lados para dialogar. Ahora está claro que este paquete básicamente está orientado a Salto, Canelones y Montevideo porque no tendría sentido teniendo en cuenta la gran mayoría que tiene, la mayoría de los departamentos sobre todo el partido nacional. Básicamente usted manifestó los lugares donde el Frente Amplio es gobierno hoy pero no es solamente eso porque hay otros lugares donde tampoco son tantos los márgenes pero además esto se trata también de dar un símbolo dar una señal de apertura del partido. Nosotros este tema desde el principio lo dijimos no es un tema que nuestro partido lo resuelva como partido y se lo indique a los candidatos a los intendentes a los militantes después de qué forma se va a hacer somos un partido bien, parte de las declaraciones de Pablo Iturralde en ocasión de la visita de representantes del partido independiente allí al seno de la sede del directorio del partido nacional de cara a la diagramación de esa ingeniería electoral para las próximas elecciones. Vamos a volver al tema del agua que es el tema del día porque el directorio de OCE va a analizar este miércoles mezclar mayor cantidad de agua del río de la plata para abastecimiento con el fin de prolongar las reservas por 30 días lo que va a empeorar aún más la calidad del agua el director de OCE en representación del Frente Amplio Edgardo Ortuño dijo que la única certeza es que la calidad del agua va a ser peor y que tendrá una afectación mayor en la población. En cualquier contexto la calidad del agua va a ser peor la afectación ya no sólo a población con problemas de salud sino incluso a los artefactos de uso cotidiano como por ejemplo los calefones sabemos que va a ser mayor y por lo tanto debe ser mayor el apoyo económico que brinde el gobierno a la población mediante insisto exoneración de pago de tarifas apoyos a los sectores vulnerables con mayor amplitud y esperamos nosotros y esto es fundamental diseño de un plan de contingencia ante la eventualidad de que estas obras que se anuncian una construcción en plazos récord realmente muy exigentes como el plazo de un mes bueno tener un plan de contingencia para la eventualidad de que no se lleguen a culminar estas obras en tiempo se agoten las reservas de paso severino y por lo tanto se tenga que dar un agua todavía más salada que no será bebible y por lo tanto entendemos nosotros se debe garantizar el acceso a agua comprada a toda la población Ortuño dijo que las medidas anunciadas por el gobierno son una buena señal pero tardías e insuficientes y lamentó que no se convoque al sistema nacional de emergencia y se dialogue con todos los actores involucrados y los dos últimos informes diarios de OCE sobre la calidad del agua acá en Montevideo y el área metropolitana demuestran que algunos de los niveles de cloruro sodio y conductividad del agua estuvieron por encima de los valores permitidos en el régimen excepcional según la documentación publicada por el organismo ayer y el domingo se registraron valores elevados de cloruros y de sodio en la cuarta y en la sexta línea de bombeo así como también de conductividad por ejemplo el domingo pasado en la sexta línea de bombeo se registraron los promedios más altos con 842 miligramos de cloruro por litro de agua y de 508 miligramos de sodio por litro la superación del límite permitido también se registró este lunes aunque con valores más cercanos a los máximos permitidos que son 720 miligramos de cloruro y 440 de sodio por litro de agua vamos a ir a otros temas que forman parte de la agenda en esta jornada porque la coordinadora del grupo de investigación en antropología forense Alicia Luciardo comentó que no hay evidencias de que haya existido la llamada operación zanahoria para encubrir los restos de personas desaparecidas en la dictadura cívico-militar en una entrevista con el programa al lado B la antropóloga dijo que la existencia de posibles desenterramientos es algo que se busca pero que no se han encontrado pruebas contundentes nosotros como equipo lo que decimos es que no hay evidencias hasta el momento de esta actividad ni de reenterramiento porque no hemos encontrado enterramientos secundarios esto sería lo opuesto a lo que hemos encontrado hasta ahora los restos de una persona que no estarían en posición anatómica no estarían guardando la relación anatómica que tienen nuestros restos cuando nos entierran por primera vez entonces este reenterramiento no ha sido ubicado en ningún caso y la posibilidad de un desenterramiento y una quema de esos restos y bueno otra disposición final tampoco ha sido comprobada con evidencia sólida para empezar tenemos los cuerpos ubicados en los príos militares o sea como el opuesto a la operación zanahoria justamente el hallazgo de todos estos cuerpos que fueron reportados uno a uno con nombre y apellido como haber pasado por este proceso de desenterramiento entonces tenemos Fernando Miranda el maestro Castro Ricardo Blanco Blair y ahora estos restos veremos de quién son pero tenemos todos estos cuerpos que han sido ubicados cuando se supone que fueron desenterrados el dibujante Sebastián Santana que es el autor de la investigación que descubrió en Melilla un avión usado por el plan Cóndor para el traslado de presos políticos dijo a MBD Noticias estar a la espera de que se concrete la medida cautelar de la justicia argentina y que se preserve la nave la sensación es de es de un poco de ansiedad también porque bueno ver si esto finalmente se concreta que digamos la idea más ambiciosa es que el avión finalmente se cautele se expropie y se lleve a Argentina para tomarlo como prueba material para seguir indagando sobre él sobre la información que se pueda sacar y también para ponerlo en un espacio público para verlo y para que el público lo pueda también acceder a visualizarlo y a tomarlo con una consideración de escala humana Santana comenzó a investigar a partir de un documento de la dictadura paraguaya que en mayo de 1977 consignó el traslado a Buenos Aires de cinco personas que siguen desaparecidas entre ellas los uruguayos Nelson Santana y Gustavo Insaurralde este es un jet de lujo digamos fue un avión que usó el comandante en jefe de la fuerza armada argentina que era macera en la época entonces es un avión además con particularidades que lo hacen más siniestro en la plataforma plancondor.org está disponible el corto elaborado por Santana sobre el uso del avión para este traslado haciendo la búsqueda y demás logré dar con un diario de Santa Fe que es del 15 de mayo del 77 en el que está documentado que macera viaja de Buenos Aires a Santa Fe en este avión porque está ahí una foto de macera bajándose del avión eso está en internet encontré eso en un momento no podía creer la cabeza me explotaba porque estaba la foto de macera el día anterior del traslado bajándose del avión a ellos ya son presunciones digamos si no soy investigador pero la presunción es que el avión fue hasta Santa Fe de Santa Fe fue a Asunción tomó a estas cinco personas y después volvieron si las cinco personas viajaron con macera o no a Buenos Aires no lo sabemos El diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos afirmó que una pericia independiente determinó que al menos un correo electrónico de Quirma Servis al Ministerio de Turismo fue enviado desde Uruguay y no desde Estonia El diputado Gustavo Olmos afirmó a MBD Noticias que el informe ya fue presentado en Fiscalía Nosotros pedimos información sobre los correos electrónicos sobre el origen de los correos electrónicos porque la empresa decía que todos habían salido de Estonia pero teníamos sospecha por la forma que estaban escritos porque estaban escritos en Uruguayo prácticamente que hubieran que ese fuera el origen entonces solicitamos una auditoría con un profesional independiente que nos confirma que al menos uno de los correos salió desde Uruguay y no desde Estonia y no se puede afirmar que todos los demás hayan salido desde Estonia Lo que muestra es que de alguna manera hubo una operación de engaño al Ministerio de Turismo como institución y desde Uruguay se intentó vender un servicio con una empresa fantasma de la cual no nos consta y no le consta a Fiscalía que tenga actividad comercial en ningún lugar del mundo probada El 3 y 4 de julio en Argentina se va a realizar la cumbre presidencial número 62 del Mercosur con la posibilidad de iniciar allí negociaciones para un tratado comercial con los Emiratos Árabes Unidos y con la intención además de cerrar el acuerdo con la Unión Europea esto como prioridad La cumbre será en el hotel Gran Melia de la ciudad fronteriza argentino-brasileña de Puerto Iguazú a donde llegarán los presidentes de Argentina Brasil-Paraguay y Uruguay El brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibirá de Alberto Fernández la presidencia pro-témpore del bloque hasta finales de año y lo hará luego de una gira europea que comenzó este martes en Italia y Francia donde será recibido por el presidente francés Emmanuel Macron Hace una semana la Cámara de Diputados Gala aprobó un pedido para que el gobierno transmita a la Comisión Europea su oposición al pacto si no se respetan criterios sanitarios ambientales y climáticos El acuerdo con Europa también fue abordado el jueves y viernes por los equipos técnicos del Grupo Mercado Común quienes coincidieron en iniciar un diálogo exploratorio con Emiratos Árabes Unidos para firmar un tratado comercial El homicidio de dos jóvenes en el barrio Borro incrementó a siete la cantidad de muertes violentas en las últimas 72 horas la situación de violencia en distintos barrios de Montevideo se produce días antes de una nueva interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber por el aumento justamente de los homicidios Según informa Montevideo Portal en base a fuentes de la investigación los jóvenes asesinados en el barrio Borro tenían 19 y 21 años Este último tenía antecedentes por tráfico interno de armas al tiempo que el más joven carecía de antecedentes penales Las autoridades señalaron que se continúa con las indagatorias para dar con él o los autores del hecho El homicidio de ambos jóvenes incrementó a siete la cantidad de asesinatos en Montevideo en las últimas 72 horas Durante el fin de semana se había alcanzado la cifra de cinco homicidios en la capital del país En el caso del barrio Borro en la escena del hecho trabajó personal de policía científica y efectivos de la zona operacional tres Según las autoridades los cadáveres de los jóvenes habrían sido colocados en la vía pública como un mensaje En el resto de los hechos delictivos registrados en las últimas horas las víctimas tenían entre 34 y 48 años Los episodios ocurrieron en Sayago Manga Santa Catalina Bella Italia y Jardines del Hipódromo Asimismo hay dos heridos de gravedad en Ciudad del Plata y Nuevo París tras ser atacados a balazos en circunstancias que aún están bajo investigación El incremento de los homicidios registrados en 2022 y en los primeros meses de 2023 serán el eje de la interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber prevista para el próximo 28 de junio El diputado interpelante será Sebastián Valdomir Hacemos una pausa muy breve volvemos enseguida Segundo bloque de MBD Noticias Continuamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo Les contamos que la Asociación Toda la Verdad de Familiares de Víctimas del Terrorismo cuestionó la postergación sistemática de la ley de reparación a víctimas de los grupos armados civiles En un comunicado afirman ser rehenes y discriminados por una narrativa que se extiende por Latinoamérica Ha imperado un relato muy meticuloso y bien orquestado basado en demonizar olvidar y menospreciar no solo a miles de muertes en el continente sino también en la historia real de una época trágica donde unos ganaron a grupos terroristas con el poder militar pero esos terroristas ganaron la batalla cultural posterior dice el comunicado firmado por el presidente de la asociación Diego Burgueño En este sentido aseguran sentir cierta condena social promovida por los terroristas inescrupulosos y también tristeza al ver cómo nos han transformado en discurso políticamente incorrecto cuando nuestros muertos no son menos que ningún otro En este sentido critican ser sometidos sistemáticamente a interrogatorios para aclarar que condenamos todo hecho violento del pasado nuestra opinión no hace menos justo nuestro reclamo y a terroristas del pasado y sus familiares y representantes esto no se les exige Por otro lado la asociación Toda la Verdad rechazó los motivos aducidos ante las reiteradas postergaciones del tratamiento de dicho proyecto porque en vez de querer colaborar ayudan a dicha polarización Finalizan diciendo que esperan que no haya más postergaciones estando previsto que el proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados en la primera semana de julio El presidente de Brasil Lula da Silva partió este lunes hacia Europa para visitar Francia, Italia y el Vaticano con varios temas en la agenda entre ellos la ratificación del tratado de la Unión Europea con el Mercosur El mandatario brasileño tiene previsto reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron con su homólogo italiano Sergio Mattarella y también con el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano Uno de los principales temas en la agenda será el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur a propósito del cual dijo que discutirá con el presidente Macron sobre el endurecimiento en las condiciones del acuerdo por parte de los europeos y en particular por el Parlamento francés La Unión Europea no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple esto o aquello Si somos socios estratégicos no se tienen que hacer amenazas nos tenemos que ayudar afirmó el presidente brasileño reiterando la postura que sostuvo al recibir a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen El encuentro entre Lula y Macron se dará en París en el marco de la cumbre por un nuevo pacto financiero global en la que participarán mandatarios y otros representantes de decenas de países y las reuniones bilaterales que se realizarán en el marco de esta cumbre tendrán el foco puesto en las cuestiones ambientales Nos vamos volvemos a las 19 horas a nuestra edición central que pasen muy bien nos vemos en el marco y nos vemos en el marco y nos vemos en el marco